Bien, seguidores de Pío Deportes, estamos aquí con Diego Pesqueira, presidente del Club San Carlos. Pesqueira, ¿cómo estás? Muy bien, contento, nueva vez de estar con ustedes en este importante espacio deportivo, número uno en su materia, y deseándole pues que todo sea de éxito para todos ustedes, los productores y todos los seguidores de este espacio. Gracias. El Club San Carlos, seis años en construcción, abandonado, ¿qué puede decirle eso? Mira, ya nosotros prácticamente estamos cansados, hemos tocado todas las puertas y siempre nos dicen lo mismo, aunque ahora ya con la intervención de nuestro señor presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, estamos muy esperanzados y confiamos ya que por lo menos el próximo mes ya finalmente la obra sea entregada. Se espera que este club, que es el más ganador del país a nivel de baloncesto, claro, pues tenga su intención, porque veo que está a ley de hit. Mira, nosotros estamos prácticamente confiados en que parte de este torneo de baloncesto distrital que inicia el próximo domingo se jugará en esta cancha. Estamos prácticamente seguros, 100% de que esto será así. ¿Han echado contacto con el gobierno, autoridades actualmente? Mira, hemos hablado de manera directa en el día de hoy, hablamos con el ingeniero Garibaldi Bautista, quien nos comunicó que ya prácticamente están hechos efectivas las partidas que les restan para él concluir. Entonces ya se puede decir que prácticamente antes de las elecciones va a estar listo. Así es. Puede afirmar que antes del 15 de mayo nosotros tenemos nuestra instalación. Ahorita tenemos un recorrido por los camerinos y etcétera. Vemos el tabloncillo que tiene un tiempo ahí, no que está afectado por el desuso. Mira, el tabloncillo es una interrogante. Así ha estado por los últimos tres años. Tenemos que esperar que las personas encargadas del manejo del mismo procedan a colocarlo, a ver si no ha sufrido ningún daño. Entonces ya todo está preparado para jugar ahora el próximo domingo. ¿Qué expectativas tienes para este torneo superior que inicia ahora? Nosotros tenemos grandes expectativas. San Carlos siempre se ha caracterizado por poner un buen equipo en la cancha y este año no será la excepción. Nosotros tenemos excelentes jugadores base de acá de nuestra finca del Club San Carlos más los jugadores refuerzo que van a estar en cancha. Nosotros estamos seguros de que San Carlos estará en la pelea. Hay un intercambio con la Universidad Evangélica muy importante. ¿Qué puede decir sobre eso para que el público sepa en qué consiste ese intercambio cuando se materialice? Mira, en este torneo la Universidad Evangélica es la principal particionadora del Club San Carlos. Pero en adición a esto nosotros estamos trabajando un protocolo para firmar ya un acuerdo interinstitucional con esta prestigiosa universidad que nos vamos a beneficiar mutuamente. ¿En qué consistiría ese acuerdo? Mira, la universidad se ha comprometido con nosotros a dar becas de estudios, a capacitar a nuestros técnicos, a nuestros jóvenes. Y nosotros evidentemente pues les vamos a aportar nuestra instalación para sus actividades. Perfectamente. Muchas gracias Diego Pesqueira. Un placer. Espero que resuelvan y para antes. Gracias hermano. Diego Pesqueira de Club San Carlos para Pío Deportes.